Cariño En donde estés, te acordarás de mí alguna vez Fue triste mi decepción al enterarme de tu traición Dime qué pasó con aquel amor Que juraste conservar eternamente Yo si sigo enamorado y te recuerdo siempre Ya está todo perdonado, te lo imploro, vuelve Dime qué pasó con aquel amor Que juraste conservar eternamente Yo si sigo enamorado y te recuerdo siempre Ya está todo perdonado, te lo imploro, vuelve Dime qué pasó con aquel amor Que juraste conservar eternamente Ay, mi vida Cariño Cariño En donde estés, te acordarás de mí alguna vez Fue triste mi decepción al enterarme de tu traición Dime qué pasó con aquel amor Que juraste conservar eternamente Que juraste conservar eternamente Yo si sigo enamorado, te lo imploro, vuelve Yo si sigo enamorado y te recuerdo siempre Yo si sigo enamorado y te recuerdo siempre Y hasta todo perdonado, te lo imploro, vuelve ¡Gracias! Eno Mi Gracias por ver el video.